Bueno y vamos ahora con nuestra compañera Gaby León que nos va a dar detalles de esta advertencia o esta denuncia que hacía hoy si se quiere la policía sobre personas que habían sido extorsionadas, les llamaban pidiéndole dinero, diciéndole que otra persona había pagado para que acabaran con su vida o con la de sus familiares. Gaby, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Así es Luis, buenas tardes y efectivamente solamente entre ayer y hoy ocho denuncias se efectuaron a nivel país de llamadas extorsivas, personas que se hacen pasar como sicarios o utilizan otro tipo de técnica solicitando algún tipo de dávida, algún tipo de dinero para evitar presuntamente que su familia sea víctima de muerte, de secuestro o de cualquier tipo de daño o lesión ya como vos lo explicaste. Para el efecto estamos con el oficial inspector Jorge Olmedo de la unidad de antisecuestro de la policía ante las ya constantes denuncias existentes a nivel país sobre las medidas de seguridad porque hay personas oficialmente, me decía usted fuera de micrófono, que tienen temor obviamente por estas llamadas porque saben todo realmente vida y obra de la persona de quien realmente están llamando y llegan a pagar incluso. ¿Ustedes qué recomiendan? Bueno, en efecto entre el día de ayer y el día de hoy hemos tenido un sustancial crecimiento en la cantidad de denuncias sobre los delitos de extorsión. La recomendación que nosotros siempre damos a la ciudadanía es de no seguir el juego a estos grupos extorsivos porque pagando, girando dinero nosotros lo que hacemos es capitalizamos a estos grupos y vuelven de vuelta ellos a generar ese tipo de acciones en contra de la misma persona como también de otros ciudadanos. El ciudadano de bien debe de comunicar a la policía nacional, debe de acercarse a la comisaría más cercana, erradicar denuncia, puede contactarse al departamento antisecuestro que cuenta con una división anti extorsión, que puede contactarse al 375-300 o al 375-301. De primera mano vamos a realizar el asesoramiento al ciudadano y vamos a acompañarle en todo el proceso ya que comunicamos los hechos a la unidad fiscal. Hay muchas personas también que llegaron a ser aprendidas porque el número telefónico desde el cual se realizaba la extorsión fue habilitado a nombre de esas personas. ¿Es así? También existe siempre el peligro de que sean utilizados las fotocopias de cédula o la identidad de personas y hemos tenido casos donde eventualmente las personas que han sido imputadas o por quienes ha salido la orden de captura son personas que no tienen nada que ver con el hecho ahora pero están dentro del proceso de investigación. Tratamos siempre nosotros de llegar hasta realmente los autores del hecho. Ahora es muy fácil oficial acceder de repente a una base de datos de manera particular ante las constantes o los constantes pedidos del particular de una solicitud de crédito desde el momento que usted va hasta una financiera, va hasta un banco o por qué no a pedir un crédito en una casa de electrodomésticos. ¿Queda ahí realmente la fotocopia de cédula como así también los datos? Efectivamente la información confidencial porque la fotocopia de cédula y otros datos son informaciones confidenciales se deberían de manejar de una manera más cautelosa porque hoy día acceder a la información de las personas o la fotocopia de cédula es muy fácil. De igual manera también es fácil hoy día acceder a los datos de alguien a través de las redes sociales. Generalmente uno entra en los perfiles de la persona y suele ver los datos hasta de los parientes más lejanos encuentran eso en los perfiles como también lugares de trabajo, horarios, lugares donde trabaja, donde estudia, donde se capacita, nombre de hijos, etc. Entonces siempre nosotros damos la recomendación de que tengamos cautela a la hora de proporcionar nuestros datos personales y también en el caso de ser víctimas de este tipo de delitos no seguir la corriente, no seguir el juego a estos grupos delictivos. Pues ellos lo que realizan a través de los datos que manejan, muchas veces son datos muy someros, pero tratan de generar un círculo psicológico donde la persona cae presa y bueno y al final dentro de la desesperación muchas veces quiere caer, quiere depositar dinero, quiere enviar giros. Entonces solicitamos, reitero, a todos los ciudadanos que se contacten con el departamento de antisecuestros o de lo contrario formulen la denuncia en la comisaría más cercana. Y te cuento que realmente nuestra directora de prensa siempre incluso nos inculca a nosotros, los periodistas del canal, de que no levantemos las fotos precisamente de nuestros hijos a las redes sociales, lo que este putante acaba de decir el oficial, porque de allí quitan la información para posteriormente extorsionarte, Luis. Gracias, Gaby. Hasta luego.